Música Bienvenidos a tu canal con Armando En tu cocina chiquillos Y chiquillas miren nada me puse la gorra al revés Porque en la viscera como que me da mucha sombra Pero bueno Ya aquí en Metepec donde yo vivo Ya es nochecito entonces Bueno se les han tocado ni se me han tocado Unos panes franceses Entonces les voy a enseñar la manera de elaborarlos A mi manera sale hay Demasiadas técnicas hay varias formas de hacerlos Pero todas terminan pues en lo mismo Entonces vamos a comenzar con los ingredientes Para que aprendas a hacer este pan Francés miren vamos a Ocupar una cucharadita de vainilla Vamos a Ocupar canela molida Al gusto Mantequilla o viola necesaria Vamos a ocupar dos cucharadas de azúcar morena Media taza de leche Vamos a ocupar cuatro huevos Y aquí tengo nueve rebanadas De pan de caja De pan normal Yo en este caso compre El wonder porque esta un poquito mas grueso Y esta receta que te voy a dar De ocho a nueve panes franceses Entonces vamos a elaborar La receta que te va a encantar Miren aquí donde Donde tenemos ya nuestros huevitos Vamos a vaciar el azúcar La media tacita de leche La vainilla Y la canela En polvo Al gusto A mi me gusta cargadito Porque es lo que le da el sabor Es como una cucharadita Lo que le agrego Y vamos a incorporar Todo esto Este puede ser un desayuno O una cena O merienda Para los niños Genial Y les va a encantar Aquí tenemos ya Los pedacitos que se ven Aquí es canela Es normal Y es lo rico Vamos a meter el pan Ahí a nuestra leche Y lo vamos a remojar bien Sale Lo vamos a voltear Para que también del otro lado Absorba Si lo haces con pan Un poquito viejón Es mejor Los vamos a ir poniendo En un refractario O en un platito En lo que Hacemos todos O sea remojamos todos Y vamos a ir prendiendo Nuestro sartén Que vamos a ocupar A fuego A fuego bajo Tienen que cerciorarse Que queden bien mojaditos Chiquillas Que el pan absorba Bien toda la leche Con el huevito Para que nos quede Un pan Pues muy rico Así nos vamos a ir Hasta terminar Con todos nuestros panes Y después Nos vamos A la estufa Miren chiquillas Vamos a tener Una sartén ya caliente Y vamos a agregar Mantequilla Como dos cuadritos De medio centímetro Cada uno Por cada lado Sale Vamos a mover bien Para que la mantequilla Se distribuya Perfectamente Y es muy importante A fuego bajo Para que no se les vaya A quemar su mantequilla Ni el pan Lo van a dejar Que esté bien dorado Por un lado Luego ponen Poquita mantequilla Lo voltean por el otro Sale Va a durar Como tres minutitos Más o menos Lo van a dejar Ahí tranquilitos De dos a tres minutos Y lo checamos Miren chiquillas Pasado el tiempo Que es el dorado Que a ti te guste Vamos a tomarlo Y vamos a poner Otro cuadrito De mantequilla Ya nada más Poquito Porque toda el sartén Pues obviamente Tiene su grasita Todavía Y lo vamos A voltear ¿Vale? De nada más Que rico Y van a ver Cómo nos quedan Chiquillas ¿Ve? Y así nos vamos A ir con todos Hasta terminar Como puedes ver Es una receta Muy sencilla Muy práctica Y que a los chiquillos Les va a encantar Miren chiquillas Ya estoy con el último Y ahora Déjenme Le pongo ya La última mantequilla Que me queda por aquí Y lo volteamos ¿Vale? Vamos a dejar Que esté Y regreso con ustedes Para terminarlos Miren chiquillas Ya está Y ahora voy a agregar Miel de maple De la que le agregan A los hot cakes Ve nada más Que delicia Y voy a Tú empalmas Los que tú quieras Este Obviamente Que se coman A mí me gustan Bien doraditos Chiquillas ¿Ve? Y lo podemos hacer Todavía más divertido Porque le vamos a agregar Este Cookies and cream Chocolate blanco Con galleta Y ve que Qué delicia O sea Y ahora sí La última Vámonos Ven nada más Qué rico Chiquillas Y yo compré De estos Que es chocolate Blanco Para hacerlo Un poquito más Este divertido Para los chiquillos Ay esto Y esto les va a saber Chiquillas A gloria Pura vitamina C Chiquillas Ahora sí Vamos a probarlo Ahora sí Chiquillas Ven nada más Qué delicia Vamos a probarlo A mí la verdad Que esto Me encanta Pero pues no puedo Aquí sí No más va a ser Una vez Chiquillas Sabes que disfrútenle Pero quiero que los vean Ay no Qué rico Y con las Cookies and cream Claro que puede ser Cualquier chocolate Olvídate O sea Esto va a quedar Bueno quedó Riquísimo Ve nada más Ve Ay qué delicia RUN 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 Ay mira Como que cargó De consciencia Si queda ni modo RUN Mmm Sabe con el chocolate blanco Genial Última vuelta Que no digan Miren Ve a nada más Mmm Con cafecito Un hombre Tienes que hacerlo Para un almuerzo Para una marienda Para una cena Para lo que quieras Menos para la comida Chicas Y qué tiene Bueno Yo los dejo Y recuerden Que la cocina Es con amor Y no por obligación Nos vemos en el próximo Video Con Armando En tu cocina Espero que todos los videos Que he estado sacando De tu agrado Ya sabes Si te gusta Dale like Suscríbete Y toca la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez Que subo video Lunes, miércoles Y viernes Son las que estuve video Pero a veces Subo casi diario Así es que ya sabes Te mando un beso Y nos vemos En el próximo video Con Armando En tu cocina Te mando un beso Y te espero En nuestro canal De Nando Sin censura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!